Primera hora El alma sigue la divina voluntad en todos los actos que ella hace para recibir su vida divina, la creación del sol y del cielo. Jesús, vida mía, latido de mi pobre corazón, centro de mi inteligencia, respiro de mi pequeña alma. Mi pequeñez se abisma en ti, se pierde en ti, y como pequeña niña que soy, que no sé dar un solo paso, me acerco a ti. Me tomo de tu mano celestial y junto contigo entro en la luz interminable de tu fiat divino. Llévame contigo al seno de nuestro Padre celestial, de manera que podamos estar presentes cuando pronunció el primer fiat e hizo salir tanta luz cuyos confines no se ven. Ah, Jesús mío, haz que tu pequeña hija reciba toda la virtud, la potencia, la santidad y la luz de tu adorable fiat, a fin de que no sienta en mí, sino solo la vida de él, y con su vida pueda abrazar todo y suplir por todos, y pueda atraerlo a la tierra para que vuelva de nuevo triunfante a reinar en medio de las criaturas. Y para esto, amor mío, giro en tu querer para seguir todos sus actos. Oh, cuán bello es ver que vuestra majestad suprema pronuncia un fiat y extiende el cielo azul con millones y millones de luminosas estrellas. Pronuncia otro y crea el viento, el aire, el mar, todos los elementos juntos con tal orden y armonía que rapta. Jesús mío, bien mío, cómo quiero recibir en mí todo el amor que tu fiat divino tuvo al crear el cielo tachonado de estrellas, para poder tener yo todo ese mismo amor hacia el fiat divino, e invistiendo todas las estrellas con mi amor, a fin de que todas digan junto conmigo, te amo y venga pronto tu reino a la tierra. Y para gloria eterna de tu querer divino, voy a los cielos, sobrevuelo todas las estrellas, para adorar y cantar la firmeza divina, y su ser inmutable, a fin de que haga a la criatura firme en el bien, y se disponga a recibir el reino de tu voluntad. Amor mío, continúo mi vuelo y voy al sol, en el acto en que tu fiat hizo salir tanta luz del seno de la divinidad, y que formó este globo de luz que debía abrazar a toda la tierra con todos sus moradores, para dar a todos tu beso de luz y de amor, y con el que debía embellecer, fecundar, colorear y enriquecer todo con su luz. Tu fiat divino hizo salir a este sol para mí, por amor mío, y yo quiero recibir en mí toda esta luz, y este calor, con todos sus efectos, para darte también yo, mi sol, y cantar con él, amor y gloria, y bendecir tu luz eterna, tu amor inextinguible, tu belleza y tu dulzura infinita, y tus gustos innumerables. Todas estas son las propiedades que has puesto en el sol, y yo quiero abrazarme con la luz del sol, quiero darte mis besos ardientes con su calor, quiero animar toda su luz, y todos sus efectos con mi voz, y pedirte, desde lo alto de su esfera, hasta lo más bajo, donde su luz desciende, el reino de tu fiat. ¿No escuchas, amor mío? ¿Cómo tu voluntad quisiera desgarrar los velos de la luz, para descender y reinar, en medio de las criaturas? Y yo, en las alas de la luz del sol, te pido, te imploro, que venga el reino de tu fiat. Te pido, en el centro de ese sol, de tu fiat, que baje tu luz, en los corazones de las criaturas, y forme en ellos su sol, que descienda tu amor, y queme todo aquello, que a tu querer, no pertenece. Si desciende tu luz, en las criaturas, ellas adquirirán la belleza divina, terminarán las iras, las amarguras, adquirirán tu dulzura, y la faz de la tierra, será renovada. Y oh, como estoy contenta, vida mía, por poderte decir, sol me has dado, sol te doy. Oh, un sol en mi poder, que te pide continuamente, el reino de tu fiat. ¿Puedes tú resistir a tanta luz, que te implora? Por eso, pronto, pronto, oh Jesús, haz que este sol mío, y tuyo, relator divino, toque con su luz, a las criaturas, y les revele a todos, el reino de tu fiat, su santidad, y como quieres y esperas, que entren en él, para hacerlos felices, y santos. Jesús, 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 fiat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!